En septiembre damos inicio a la reunión del CODISEC número 33 del presente año y número 366 desde que se inició la gestión del alcalde Jorge Muñoz y procederemos a pasarla listo. Secretario Técnico del Comité de Seguridad Ciudadana, señor Augusto Vega García. Presente. Su Prefecto Distrital de Mirafalo, el señor Julio Manrique Sánchez Brenis. Presente. Jefe de la División de Lucha contra la Violencia Familiar, en representación, Capitán Patricia Jauregui. Comisario Miraflores, en representación, Alferez López Azcaya. Jefe de la Dipíncrim, Miraflores, San Isidro y Lince, Comandante PNP, Antonio Lamadrid Aliaga. Jefe del Departamento de Turismo, Comandante PNP, Carlos Arroyo Abarca. Jefe del Departamento de Tránsito, Sur 1, en representación, el mayor PNP, Luis Alarcón. Presente. Jefe del Escobarón de Emergencias, Sur 1, en representación, el mayor Julio Sánchez. Presente. Comisario de San Antonio, mayor PNP, El Renzo Caballero Amado. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores, 28, Teniente Brigadier, Ernesto Espinosa Belaunde. Fiscal Provincial y de la Primera Fiscalía Penal de Miraflores, doctora Yane Bernal Loaiza. Juez del Tercer Juzgado de Paz Letrado Barranco y Miraflores, doctor Julio Almeida Quintana. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carrera Sarabia. Presente. Coordinador Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, señor Bertín Díaz Acostinelli. Director General del Hospital Casimero y yo, de representación, la licenciada Flor de María Martínez. Directora del UGEL número 07, Gloria María Saldaña Usco. Subgerente de Defensa Civil, la señora Sara Santillán Tafur. Gerente de Desarrollo Humano, doctor Carlos Contreras Ríos. Al coro, señor gerente municipal. Muchas gracias. Entonces, con el coro reglamentario damos inicio a esta sesión. En primer término, vamos a tener el informe del secretario técnico, señor Augusto Vega. Gracias, señor gerente municipal. Señores integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana y vecinos que nos siguen por Mirateve, muy buenos días. Dando cumplimiento a los encargos de la semana pasada, cumplo con informar al comité lo siguiente. Con fecha 6 de septiembre, en el Salón de Actos de la Municipalidad de Miraflores y con motivo de la Semana de Seguridad Vial, se llevó a cabo el foro desarrollando una práctica distrital para contribuir a la seguridad vial. Habiendo asistido el señor general de la Policía Nacional, Mario Barata Bustamante, director ejecutivo de Tránsito y Seguridad Vial de la Policía Nacional de Perú, en representación del señor ministro del Interior y como expositores, se tuvieron el doctor Joel Collazos Carguay, del Ministerio de Salud, el coronel de la Policía Nacional, Franklin Barreto Verástigui, jefe de la División de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito, y Enrique Echandía Landívar, de la Municipalidad de Miraflores. Asimismo, participaron como moderadores representantes de la Asociación Transitemos, Cruzada Vial y Lima Como Vamos. Asimismo, a solicitud del coordinador del subgrupo de Centros de Control y Ciberseguridad de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de 2019, el día jueves 13 de septiembre, en las instalaciones del puesto de comando de la Fuerza Aérea del Perú, sitio en la avenida de la Peronidad, se llevó a cabo una reunión a fin de verificar y dar conformidad a los protocolos de actuación para el indicado evento. En el marco de la no violencia contra la mujer, y en mención al nuevo número telefónico 7373 que cuenta la central para poder brindar una mejor asesoría, pongan en su conocimiento que el día de hoy, el día 12 de septiembre del presente año, asistieron 15 operadores de la central alerta Miraflores, entre hombres y mujeres, a la conferencia de prevención y atención en casos de violencia contra la mujer e integrante del grupo familiar, la cual se llevó a cabo en el auditorio Ricardo Palma, en el sitio en la avenida José Larco, 770 Miraflores. Asimismo, quiero hacer conocer al comité que se viene haciendo un levantamiento de bicicletas abandonadas en los estacionamientos para este fin instalado por la Municipalidad de Miraflores. A la fecha son 48 bicicletas que han sido internadas en el depósito municipal, teniendo en consideración el abandono por más de dos meses en la zona de estacionamiento. Y por último, quiero informar al comité que se ha recibido un oficio que a la letra dice lo siguiente, oficio 133-2018, señor Augusto Emilio Bea García, gerente de seguridad ciudadana de la Municipalidad Miraflores. Asunto, invitación a la ceremonia en homenaje a la honestidad del agente serenazgo de Jocelyn Barturín Quintana, de mi especial consideración. Es grato dirigirme a usted a fin de manifestarle que el suscrito congresista de la República, al igual que muchos peruanos nos hemos sentido orgullosos y enaltecidos por la buena acción y honradez de Jocelyn Barturín Quintana, serenazgo de la Municipalidad de Miraflores, quien dando muestra de integridad, encontró y devolvió más de 25.000 soles que fueron olvidados en el parque del distrito el día 12 de agosto del presente año. Razón por la cual invito a usted para asistir al acto de entrega de diploma y presente por especial encargo de la población del Departamento de Madre de Dios, que tengo el alto honor de representar. La ceremonia se llevará a cabo en la sala José Abelardo Quiñones del Congreso de la República el día lunes 17 de septiembre del 2018 a las 16 horas. Aprovecho la oportunidad para renovarle a usted la muestra de mi especial consideración y estima personal. Firmado Modesto Figueroa Minaya, Congresista de la República. Eso es todo lo que tengo que informar por el momento, señor Gerente Municipal. Muchas gracias, señor Bea. Continuamos con el informe de la Comisaría de Miraflores, que va a estar a cargo del Alférez López Azcaya. Por favor. Gracias, señor Gerente Municipal. Señores, miembros del Comité Distrital de Subreciudana, y a todos los vecinos que nos siguen por mirar a tener muy buenos días. Para informarles, ya, de la producción de la semana de la Comisaría de Miraflores. En total, la Comisaría ha realizado ocho operativos durante la semana, dentro de las cuales se han intervenido aproximadamente a mil personas y un alrededor de 400 vehículos entre mayores y menores. Hemos tenido dos operativos de alta gama, dos operativos de motos lineales, dos operativos de identificación de personas y dos operativos de alcoholemia. En la semana, hemos tenido en total siete detenidos. Uno de ellos fue porque se encontraba requisitoriado, el cual fue capturado en uno de los operativos que hemos tenido. Hemos tenido dos menores retenidos y cuatro detenidos por diferentes delitos. Y dentro de las cuales este delito se encuentra el de patrimonio, en el cual una banda, una banda delincuencial fue capturada a la altura de la cuadra 4 de la Marcona de Reserva. Fue a promediar de las 21 horas, el día 11 de septiembre, mediante las cuales, por la inmediata intervención de personal policial de la comisaría, se logró capturar esta banda, conformada por cinco personas, dentro de las cuales había tres personas mayores de edad y dos menores de edad. Fueron irradiados a través de la central 105 y todos los patrilleros y los motociclistas de nuestra comisaría tomaron conocimientos y comenzaron a la búsqueda inmediata de estas personas que se encontraban, que habían cometido un delito en el distrito de Chorrillos. Fue entonces que a promediar de la hora mencionada se intervino, se identificó y se logró capturar por parte de la comisaría de Mero Flores a esos sujetos. Los señores ya fueron puestos a disposición de la Fiscalía de El Salvador, los cuales tienen jurisdicción en Chorrillos. Y para informarles que nuestra comisaría en sí se encuentra presta a servir y siempre atenta cuando era ante cualquier eventualidad. Sería todo, señor gerente municipal. Muchas gracias. Muchas gracias, Jalol Férez López Azcaya. No ha venido nadie en representación de la comisaría de San Antonio y entonces seguimos con el informe de la de PINCRI, que va a estar a cargo del capitán Ader Vizcarra. Por favor, capitán. Señor miembro del comité, muy buenos días. Quien le saluda es el capitán, Policía Nacional del Perú, Jader Ismael Vizcarra Flores. Y sobre la labor que ha venido desarrollando el de PINCRI esta semana, se ha logrado intervenir a detener a dos sujetos que se dedicaban al arrebato de especies en la avenida Ricardo Palma. Se les intervino en el puente Ricardo Palma para el lado de Surquillo, en el momento que se daban a la fuga. Asimismo, se vienen realizando constantes operativos con la finalidad de intervenir a las personas que se dedican a la microcomercialización de drogas en los locales nocturnos, en la calle Las Pizzas. Y eso es todo. Sobre estos hechos que describe en el límite con Surquillo, ¿qué es lo que sucedió? Dos muchachos que se dedicaban a arrebatar celulares, billeteras, relojes, en el cruce de Ricardo Palma con Paseo de la República. ¿Sobre la jurisdicción de Surquillo o de Miraflores? Miraflores. ¿En el Grifo? No, en el Grifo no, antes. Antes de cruzar Paseo de la República. ¿En el banco? Claro, ¿por dónde está el banco? ¿Dónde está Cedapal? Perdón, Luz del Sur. Así es. En la universidad. Ya, por favor, señor Augusto Bea, me preocupa que tengamos hechos de ese tipo en la jurisdicción, ¿no? Para poder reforzar la seguridad. Es que son muchachos que viven en Surquillo. Simplemente cruzaban. ¿A qué hora? Y regresaban. Se les intervino a las 20 horas, hace dos días. En la noche. Ajá. Ya, ahí... El señor de la policía dice que se están cometiendo en la esquina de Miraflores, es lo que está afirmando. Claro, en el sector. Pero en la jurisdicción de Miraflores, dice usted. Claro. Ya, por favor, para verlo de puente, coordinar, y tenemos que reforzar la seguridad. Gracias. Por favor. No sé si algún otro miembro de la Policía Nacional tiene algún informe que realizar. Algún miembro de la mesa. Tenemos programada la exposición a solicitud de la UGEL número 7, violencia en los colegios del distrito, a cargo de la señora Rosina Aquije, responsable de convivencia de la UGEL, quien solicitó hacer la exposición el día de hoy, pero aún no ha llegado, o de repente no va a venir. Entonces pasamos a la exposición de los jefes de área. Por favor, el jefe de área número 1, el señor Juan Pinzaz Malpartida. Muy buenos días, señor gerente municipal, integrante del CODICEG, y vecinos que nos siguen por Mira TV. Bien, en esta oportunidad inicio con la parte directa del servicio, donde vamos a ver el dispositivo que ya conocemos, denominado Gordon Blue. Gordon Blue es el dispositivo que se ha creado para el control, supervisión de las zonas aledañas a los restaurantes que realmente vienen formando un verdadero cordón gastronómico en la parte de Santa Cruz del área 1. y esto trae una cadena de hechos. Buenos restaurantes atraen clientes, los clientes llegan a pie, llegan en taxi, en vehículos particulares, en vehículos propios, y tenemos tránsito peatonal, tránsito vehicular, en horas punta, se tiene que ver el uso de las playas de estacionamiento, las cocheras, y también se encuentran estacionamientos endebidos, lo que nos hace necesario siempre estar en coordinación con la sugerencia de movilidad urbana y la sugerencia de fiscalización. Asimismo, también el tránsito peatonal da lugar a que los enemigos de la tranquilidad y los amigos de lo malo traten siempre de hacer de las suyas con raqueteos o arrebatos, de lo cual tenemos que estar completamente pendientes para evitar que esto no suceda. Respecto a lo... Hemos recibido una última exposición de la Gerencia de Seguridad Ciudadana para volver a capacitar, a instruir al personal administrativo y de atención al público en los restaurantes y afines. Esto ya lo venimos planificando para empezarlo en la última semana del mes de septiembre como quien terminamos la parte del último trimestre del año. Lo estamos llevando a cabo con el coordinador de la gerencia, con el señor Víctor Guillén de Parraguirre. En el plazo histórico vamos a observar el dispositivo de servicio de control de hoteles, los cuales hemos logrado y con la buena participación siempre de la Policía Nacional reducir a cero las incidencias en los hoteles y vamos a seguir trabajando para que esto continúe igual. Se percibe de que ya los encargados de la administración y de la seguridad de los hoteles en su mayoría ya se están acostumbrando a comunicar a serenazgo a la llegada y partida de los pasajeros para evitar de que estos sean víctimas de cualquier atentado contra su patrimonio. Y también lógicamente no descuidamos el control de la operatividad de los POS de los hoteles para siempre estar en coordinación y poderles brindar una seguridad adecuada. Entre los encargos del comité durante la semana se han detectado 90 aparentes que han sido retirados de la vía pública y con esto estamos sumando en el mes de septiembre ya 139 parantes retirados. Asimismo se continúa en horas de la noche visitando las construcciones y dando recomendaciones a los vigilantes nocturnos de que adopten toda su medida de seguridad para que los enemigos de lo ajeno no estén vulnerando las propiedades de ellos y pudiendo para poder llevarse consigo herramientas o cosas de valor que puedan ser después revendidas en el mercado negro. con bastante éxito se viene realizando el operativo luciérnaga en horas de la madrugada para evitar de que la presencia de personas que se dediquen a la sustracción de autopartes y accesorios en los vehículos con mucha prudencia pero bastante acuciosidad en personas de serenadas con horas de la noche previstos de una linterna que están en las zonas las estadísticas nos las ponen como posibles lugares donde se puedan cometer estos hechos como en el caso del área 1 tenemos Enrique Palacios Elías Aguirre Borgoño 2 de Mayo Lura Chiclayo y Tacna que son lugares donde hay bastantes vehículos estacionados en la vía pública y que pasan la noche ahí A continuación voy a proceder puntualmente a leer 10 casos que demuestran perdón la primera imagen que están viendo es la campaña de que por quinta semana consecutiva venimos realizando previa información y coordinación con la DIPROVE de la Policía Nacional que es la unidad especializada en la prevención de robos de vehículos continuamos con la campaña de prevención de robo de vehículos tanto mayores como menores estamos viendo la parte de vehículos motorizados y también de locomoción humana como son las bicicletas y dando las recomendaciones del caso a fin de que eviten estarlas dejando sin medidas de seguridad para que no puedan ser vulneradas y por las personas enemigas enemigas de la tranquilidad y paz social ahora si voy a leer puntualmente 10 casos que realmente son 10 robos evitados que han habido en la jurisdicción y todo por la falta de conciencia de seguridad de los vecinos tenemos calle Tacna cuadra 6 vehículo con luna delantera baja calle Piura cuadra 6 vehículo con puerta mal cerrada malecón de la Marina cuadra 2 vehículo con luna baja malecón de la Marina cuadra 4 vehículo con maletera abierta avenida Aramburú cuadra 2 vehículo con luna posterior baja calle general Varela cuadra 4 vehículo con luna posterior baja calle Torre Ugarte cuadra 4 vehículo con luna posterior baja calle Sevilla cuadra 2 vehículo con luna delantera baja calle Piura cuadra 4 vehículo con puerta lateral abierta calle Piura cuadra 5 vehículo con luna puerta lateral abierta como ven esto pone de manifiesto claro el trabajo de vigilancia efectivo que realiza Serenago porque en cada caso de esos hemos evitado un robo y también hemos tenido que esperar ahí a que lleguen los propietarios para hacer las recomendaciones del caso y eviten justamente y miren sin ir muy lejos ayer mientras que estábamos en una reunión el jefe del área 2 recibe una llamada de que encuentran también en su jurisdicción un vehículo con la luna baja y una laptop en el interior y qué fácil es después decir me robaron la laptop no hay servicio no hay policía no hay serenago y es el mismo descuido de la gente lo que hace que se complique esta tarea así mismo voy a ser puntual también para no quitarles mucho tiempo en detallar las buenas intervenciones que ha tenido Serenago en estas dos últimas semanas tenemos en la avenida Pardo cuadra 3 dos sujetos capturados manipulando una bicicleta que se querían robar calle Dante cuadra 9 en Surquillo dos arrebatadores se dan a la fuga cruzan a la jurisdicción de Miraflores y son atrapados por Serenago en Miraflores avenida Pardo cuadra 6 soy sorprendido que sale corriendo un delincuente del interior de una casa comercial llevándose una rasuradora Serenago lo captura en la vía pública avenida prolongación Benavides cuadra 6 sujeto que arrebata un celular es capturado de inmediato por el presidente de Serenago miércoles avenida Arequipa cuadra 50 en el interior de un minimarket dos sujetos tratando de robar al retirarse fueron sorprendidos también por Serenago en auxilio a la encargada del centro comercial avenida Arequipa cuadra 50 dos sujetos intervenidos por tratar de llevarse también en el interior de un minimarket de un grifo objetos de valor del interior Santillana cuadra 2 dos personas una pareja sexo masculino y femenino tratando de llevarse una bicimoto ya la estaban empujando para llevársela y el primer Serenago llegó de inmediato General Suárez cuadra 4 en un sereno es alertado de que en el interior de una joyería estaban tratando de llevarse joyas pequeñas dos personas que distraían a la encargada del local y llegaron de inmediato los intervinieron y fueron capturados en todos estos casos se comunicó de inmediato a la Policía Nacional quienes también llegaron a la brevedad para poder trasladarlos a la comisaría de Miraflores esto solo en las últimas dos semanas donde nuevamente manifiesto que y pongo en evidencia de que el personal del Serenago trabaja en contribución a la seguridad ciudadana y a la paz social y finalmente en cuanto a la instrucción se continúa sin descuidar la constante actualización en procedimientos comunicación de ordenanzas y también se les comunicaba y se les instruye en base a estadísticas y algunas experiencias propias de los instructores eso es todo señor gerente municipal muchas gracias al jefe del área 1 el señor Juan Pinzaz no sé si alguien tiene alguna pregunta algún comentario sobre el área 1 gracias señor Pinzaz pasamos entonces a la exposición del jefe del área 2 señor Raúl Ballenas por favor buenos días señor gerente municipales representante del CODICET vecinos que nos siguen por Mila TV el área 2 en la presente semana ha tenido las siguientes actividades ronda y patrullaje en la avenida Larco este servicio se cubre con 5 tácticos de la cuadra 1 a la cuadra 7 de la 8 a la 13 se cubre con servicio motorizado asimismo hay un táctico bilingüe en el parque de Salazar finalidad y objetivo de este servicio es darle la tranquilidad y seguridad al vecino visitante y turista en vista de que esta gran avenida existen bancos restaurantes centros comerciales asimismo apoyamos en la arreglación de personas que se arreglan en la venta ambulatoria como la medicina patrullaje en joyerías y casas de antigüedades este patrullaje se realiza en la avenida de la paz de la cuadra 1 a la cuadra 6 con dos tácticos un motorizado y un vehículo finalidad y objetivo de este servicio es darle la tranquilidad y seguridad al vecino al visitante y al turista que hacen uso o son usuarios de estas joyerías y casas de ciudad hemos visitado 72 asimismo orientamos a los administradores y al personal de seguridad para el uso el buen uso del POS así como sus cámaras de videovigilancia se encuentren operativas encargo del comité visita los seguimos visitándolos orientando a los conserjes y gente de seguridad en el buen uso del POS que sus cámaras de videovigilancia se encuentren operativas asimismo dedicamos un directorio con un número telefónico que soliciten el apoyo correspondiente si es que lo requieren recalcamos que en la salida y entrada de sus huepes nos llamen no con la realidad de tener el apoyo y evitar ilícitos operativo de parantes esta semana hemos recogido 21 parantes los cuales han sido derivados al reposito catalano Miranda en Barranco a la fecha del mes hemos recogido 113 parantes la proximidad a la comunidad conserje hemos visitado 22 conserjes de los índices de fichos con la finalidad de orientar la forma como deben recepcionar a los visitantes identificando plenamente con su DNI y comunicándole al propietario si la visita va a ser recibida o no va a ser recibida asimismo que sus cámaras de videovigilancia se encuentren operativas con la finalidad de que en el exterior vean gente ahí gente sospechosa le dejamos un directorio con un número telefónico para que soliciten el apoyo correspondiente y evitar ilícitos cabajeros automáticos esta semana hemos visitado 35 cabajeros automáticos con la habilidad de ver si en los dispositivos hay algo adherido o anormal en el sentido que puedan los usuarios ser víctimas de ilícitos en caso de encontrar algún dispositivo o algún adictivo nos comunicamos con águilas negras de la Policía Nacional o con la comisaría para que intervengan en el lugar intervenciones con captura esta semana en la calle San Ramón el 11 de septiembre en la calle San Ramón un sujeto de rebatón celular el táctico fue a su encuentro y lo pudo capturar en diagonal cuadra 4 solicitó el apoyo correspondiente vino la policía el denunciante y el denunciado fueron conducidos para el parte correspondiente instrucción esta semana hemos visto las incidencias de la semana hemos corregido hemos creado nuevas estratégicas se le orienta al personal en el estricto cumplimiento de los derechos humanos el buen trato al vecino visitante turistas que sean productivos así mismo el personal que tiene buenas acciones se felicita eso es todo señor Jens muchas gracias al jefe del área 2 señor Raúl Ballenas tengo una pregunta el jefe la de PIN que ha dicho que se han sucedido hechos delictivos en la jurisdicción de Miraflores en la esquina de Ricardo Palma con la República no sé si usted está al tanto de eso mire referente a lo que dice el señor capitán esto se realiza en la no es por evitar el área 2 pero esta es la parte de Ricardo Palma que le corresponde al área 1 es que transitan hacia Surquillo o sea es un tema de responsabilidad del señor Pinsas entonces ¿tiene usted información señor Pinsas? ¿sí? ¿no? ¿sí? ¿no? gracias señor Pinsas señor Pinsas gracias gracias el jefe del área 3 por favor señor Redudaldo Valenzuela buenos días señor gerente municipal integrante del comité y vecinos que nos siguen por Mina TV en el área 3 se continúa con el dispositivo colegios para lo cual se cuenta con 7 serenos tácticos y 4 motorizados que ronan remediaciones de los colegios privados y estatales con la finalidad de la integridad física de los asistentes de los menores que asisten a clases se continúa realizando por las noches el dispositivo luciérnaga con la finalidad de verificar en el interior de los vehículos y en previsión de robo de autopartes incidiendo en los de alta gama y que tengan unas polarizadas de esta manera distraer los delincuentes encargo del comité se visitó a locales comerciales y se orientó a 21 trabajadores sobre el uso y funcionamiento del sistema de alarma POS haciendo pruebas con la central para responder inmediatamente ante cualquier alerta asimismo durante la presente semana se han recogido 15 parantes haciendo un total de 43 durante el mes de septiembre patrullaje integrado con surco durante la presente semana se ha realizado el patrullaje integrado con serenazgo de surco patrullando los límites de ambos distritos con la finalidad de brindar sensación de seguridad y evitar la presencia de delincuentes en servicios de proximidad a la comunidad en charla de prevención de robos de vehículos se ha orientado a conductores de vehículos para que en todo momento se encuentren prevenidos y alertas para evitar que sean víctimas orientación de seguridad y vigilantes se ha visitado los vigilantes particulares del área 3 impartiendo su orientación de seguridad y exhortándolos a que en todo momento se encuentren prevenidos entregándole los números de la central y del supervisor de turno se ha orientado a 19 personas entre madres de familia y empleadas del hogar sobre las diferentes modalidades de dimación vía telefónica entregándole los números de la central de la alta de Miraflores y del supervisor de turno en los operativos durante la presente semana se han verificado los cajeros automáticos del área 3 con la finalidad de evitar que objetos extraños retengan el dinero de las personas y que hagan uso de los mismos en taxistas dormitando se ha orientado a los taxistas que pararon en las avenidas principales del área 3 con la finalidad de desarrollar su integridad física orientándolos al retiro se continúa diariamente verificando las mamparas en los locales comerciales del área 3 para evitar la presencia de delincuentes que intentan realizar actos ilícitos con la molería del combazo en descuidos vecinales el día miércoles 12 de septiembre a las 22 y 15 personal de serenazgo visualizó las llaves puestas en la puerta del predio ubicado en la calle de las fresas 716 comunicando a su propietaria cerrando la puerta quedando agradecida en intervenciones resaltantes el día jueves 30 de agosto a horas 12 y 30 personal de serenazgo visualizó en el interior del grifo Repsol ubicado en República Panamá 6491 un celular marca EFU comunicando a la central de la miraflores y a la cajera del lugar después de 45 minutos aproximadamente llegó la propietaria la cual quedó agradecida por la honestidad por parte del personal asimismo ese mismo día a horas 14 y 20 personal de serenazgo observó a un sujeto el cual estaba intentando manipular la chapa de un predio ubicado en la avenida Ramírez Gastón 268 inmediatamente comunicó a la central de la miraflores siendo capturado en el interior del parque Sela acercándose el PL 16877 y al realizar la requisa por el personal de la policía le encuentran dos pipas y una bolsa de marihuana y fue puesto a disposición de la comisaría de San Antonio el día miércoles 5 de septiembre a las 0.15 aproximadamente personal de serenazgo se percató una mujer la cual se encontraba en estado depresivo y se había sentado en la baranda del puente 10 canseco con intenciones de quitarse la vida en un acto decidido el supervisor la rescata y la pone a buen recaudo apoyando posteriormente la ambulancia de Miraflores y el PL 14851 trasladándolo al hospital Casimir Ulloa para su evaluación y recuperación el día viernes 7 de septiembre a las 15 y 30 horas aproximadamente se realizó la entrega de una cartera conteniendo un total de 74 dólares y 820 soles tarjetas de crédito a una contribuyente la cual se le había caído por inmediación del centro comercial Aurora quedando muy agradecida por la honestidad y la honradez del personal en charlas al personal se continúa impartiendo charlas al personal del área 3 incidiendo en el respeto irrestricto de los derechos humanos el buen trato al público en general el orden la limpieza la disciplina la actitud que deben tener en todos momentos el buen trato al vecino y que hagan buen uso de los recursos logísticos que les brinda la municipalidad de Miraflores eso es el momento todo el trabajo realizado señor gerente municipal ok gracias señor Valenzuela alguna pregunta algún comentario para el área 3 si señor Carrera buenos días señores miembros del comité es para las tres áreas en una ronda que se ha dado conjuntamente con los con los vecinos manifiestan una preocupación no tengo conocimiento más o menos de la norma pero hemos visto en ciertos puntos en ciertos puntos un grupo de motorizados que reparten comida en donde abarcan demasiada ya los estacionamientos inclusive si vamos acá a la avenida diagonal finales de la normal bajada a balta frente al centro comercial hay un grupo de motorizados que abarcan como dos estacionamientos que está pintado de amarillo yo agradezco bastante que las tres áreas tengan esta preocupación de los vecinos para mantener el orden está bien la comercialización de productos de llevar a las casas tipo delivery y que las motos también tengan un orden donde estacionarse porque molestan se sientan encima de las motos comienzan a conversar me parece que hay un poquito ahí de desorden no conozco la norma pero ustedes que están cerca de la fiscalización podrían ver ello así mismo estas personas en moto hacen unos zigzajeos en las pistas en las vías para llegar más rápido a entregar el producto les pido a los amigos de la policía nacional que a ver si ponemos una charla nosotros hemos puesto el orden muchas veces ello a ver si conjuntamente con el coronel vega podemos convocar a los gerentes y decirle llevemos bien este servicio en orden y para la comuna en general y para todo el país otro punto también es estos autobuses que en cierto punto y traslado la inquietud del vecino y le llamo a la policía nacional en cada de su sector como no tienen pasajeros retorna están tomando esta vía yo felicito a tránsito de la municipal de Miraflores son civiles pero felicito a los que trabajan ahí porque fue muy realmente me sentí enorgullecido de la labor de que querían capturarlo le pido a la policía nacional por favor en el óvalo en Benavides hay ello un poquito de una llamada de atención para eso hemos estudiado en la escuela tenemos hoy toda la bienvenida como representante de la junta de vecinales a dos cadetes futuros oficiales ya próximamente y para cerrar quisiera hacerle una pregunta a la de Tintre cuando usted manifestó acá en su diálogo dijo que habían capturado y que eran de surquillos estas personas que son de arrebata lo dijo que eran del puente a Ricardo Palma para allá o sea estos delincuentes suelen robar en esta zona fronteriza pero son de surquillo no están ¿cierto? ya eso es claro eso depende de la policía también del control de la policía y serenazgo de surquillo claro corren para acá van para allá pero el hecho fue en surquillo ¿conforme? para tener claro gracias muchas gracias señor Carrera gracias señor Valencia por eso acaba de llegar el representante de la comisaría de San Antonio el alférez Erick López Chauca por favor para que informe sobre las acciones de la semana de la comisaría de San Antonio buenos días con todos los presentes mil disculpas por la demora con lo que respecta a la producción las intervenciones de la comisaría de San Antonio del día 7 de septiembre al 13 de septiembre hemos tenido cinco operativos en los cuales han intervenido 199 personas 51 vehículos hemos tenido dos detenidos por delito contra el patrimonio un requisitoriado papeletas impuestas cuatro para detallar los siguientes detenidos delitos contra el patrimonio el 6 de septiembre se tuvo conocimiento que en la tienda de la comisaría de Benavides estaba retenido la persona Cleber Eduardo Velasco por el presunto hurto el cual la comisaría de San Antonio tuvo conocimiento y se realizó la detención y las diligencias en la comisaría el 7 de septiembre a horas 11 con 45 se intervino la persona Flor de María Mejía de 37 años también el mismo que estaba retenido en la tienda UOM y se pasó detenido en la comisaría de San Antonio el 13 de septiembre a horas 8 con 20 se intervino la persona Juan Otoniel Grosser Ríos el natural de la libertad detenido por encontrarse requisitoriado por omisión de asistencia familiar el cual se puso a disposición del segundo juzgado del penal de comas esa sería toda la producción durante esta semana gracias 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 alférez Erick López Chauca de la comisaría de San Antonio por su informe si acaba de llegar la señora Rosina Quije responsable de convivencia del agel número 7 quien había solicitado hacer una exposición sobre violencia en los colegios del distrito de Miraflores por favor señora Quije si puede iniciar la exposición ante todo gracias por este espacio ante todo muy buenos días agradecer por este espacio efectivamente a nombre de la directora de la unidad de gestión educativa local número 7 la señora Gloria María Saldaña Urcos estamos el día de hoy socializando presentando con ustedes los resultados o la situación de la violencia escolar a nivel del distrito de Miraflores entonces para ello por favor donde dice exposición un punto que nosotros consideramos importante resaltar es que si bien es cierto Miraflores es un distrito con muchos recursos y muchas oportunidades así también tenemos toda una realidad bastante particular a nivel de nuestras instituciones educativas tanto públicas como privadas entonces el día de hoy básicamente hacer un recordar de el auge número 7 tiene a su cargo 7 distritos dentro de ellos el distrito de Miraflores abarca aproximadamente el 8% 7.90% de la población demográfica entonces dentro de esta población encontramos una paridad entre hombres y mujeres un promedio aproximado de 85.000 en general y 42.000 42.000 y pico entre hombres y tanto de mujeres vamos a pasar porque lo que yo les traigo el día de hoy es justamente presentarles los resultados a nivel de lo que se logra recoger como estadística en el portal del sistema de atención a situaciones de violencia escolar que es el portal del CICB este portal está para uso de cualquier persona que desee tener un usuario y una contraseña a través de la cual pueda insertar o ingresar cualquier situación o problemática que ocurra dentro de la escuela o fuera de ella en lo que es violencia escolar entonces vamos a pasar cuál es nuestra realidad cuál es nuestra situación vamos a ir revisándolas juntos a nivel de Miraflores nosotros contamos con 14 instituciones educativas del sector público algunas de ellas son por convenio y otras son eminentemente públicas entonces dentro de lo que va del año porque la estadística que he sacado es hasta la fecha solamente del 2018 de estas 14 escuelas tenemos nosotros alrededor de 11 reportes pero estos 11 reportes están repartidos en cuatro instituciones educativas porque las otras son de repente de nivel inicial o son de educación básica especial de educación básica alternativa y esos casos muy por de pronto de repente no se suben al CCB pero de la educación básica regular tanto públicas como privadas sí entonces podemos ver en nuestro gráfico que hay una mayor incidencia de lo que es la violencia física este cuadro está representando instituciones educativas públicas y la situación de violencia escolar entre estudiantes entonces vemos que la mayor cantidad de casos es a nivel de violencia física en un menor grado violencia verbal y bueno entre otros ya la sexual y por internet dentro de esta presentación algo en lo que debemos hacer hincapié también es que este es algo referencial no hay situaciones que de repente dos son reportadas pero hasta la fecha esto es lo que nosotros contamos y lo que podemos de alguna manera compartir con ustedes entonces este es un poco a nivel de la violencia entre estudiantes vamos a pasar por favor la siguiente situación que también se reporta en este tipo de portal es la situación de violencia de un personal de la institución educativa a estudiantes y dentro de estas 14 instituciones educativas tenemos dos reportes de una institución educativa y como podemos ver este colegio esta escuela tiene los tres niveles educativos entonces estos dos tipos de violencia violencia entre pares y violencia de un personal adulto a un menor son las situaciones de violencia escolar que podemos recoger y sacar estadísticas de nuestro contexto entonces hasta aquí estamos viendo un poco la realidad de nuestras escuelas públicas las 14 que tenemos en Miraflores vamos a ver entonces cuáles son las situaciones de la violencia en las instituciones privadas pasamos por favor nosotros tenemos una data de 50 instituciones educativas privadas en el distrito de Miraflores y dentro de ellas vamos a ir viendo diferentes reportes nosotros tenemos hasta el momento dos tres cuatro cinco escuelas que son las que han reportado de todo el grupo tan numeroso y grande entonces vamos a ver por favor el gráfico tenemos que de 50 instituciones educativas privadas tenemos nueve reportes de cinco escuelas y al hacer una revisión de los tipos de violencia que se dan una vez más el tipo de violencia física entre pares que es el gráfico que hemos visto que estamos viendo es el de mayor incidencia luego viene el de tipo verbal que va muy de la mano con el psicológico luego viene el de bueno con armas y el sexual que en este caso solamente hay uno de cada uno y lamentablemente hay escuelas donde están llegando situaciones de enfrentamientos con instrumentos punzocortantes entonces no es algo cotidiano es algo que en este caso todavía es algo aislado algo que se da muy de vez en cuando pero es algo sobre lo cual debemos de poner cuidado y estar alertas este es entonces con respecto a las 50 instituciones educativas y la situación de violencia entre pares pasamos por favor a la siguiente aquí tenemos la situación de la violencia de un adulto a estudiantes dentro de la escuela no tenemos hasta el momento dos reportes dos instituciones educativas que no es realmente mucho pasamos por favor para ver el gráfico y vemos básicamente que estos reportes han sido por violencia física y psicológica no entonces dentro de nuestras instituciones educativas privadas estos reportes de un adulto a un menor es algo que no tiene mucha incidencia o de repente tampoco no es reportado nosotros asumimos cuando hemos realizado hace poco una capacitación a los colegios privados hemos hecho mucha incidencia en la importancia de estar preparados de estar organizados muchas veces en nuestra escuela consideramos que si surge algo lo manejamos de manera interna y esto queda dentro de la escuela y no tiene por qué trascender porque se daña la imagen sin embargo hay algo que estamos nosotros palpando muy de cerca que en esos intentos por tratar de cuidar la imagen de la escuela estos casos se vuelven mediáticos estas situaciones de violencia que es una realidad en nuestros colegios o sea no podemos ponernos una venda y decir que no hay violencia en mi escuela en mi escuela no pasa nada porque todo está bien todos nos llevamos bien o sea eso es un trabajo de todos los días es un trabajo permanente tanto de sensibilización como de promoción y prevención pero lo cierto es que qué es lo que como UGEL 7 buscamos que estemos preparados que estemos organizados que nuestro director sepa cómo actuar frente a situaciones de violencia de cualquier tipo de violencia y sus equipos de trabajo su comité de tutoría y orientación educativa también tenga claro los protocolos a seguir frente a estas situaciones ¿no? entonces es importante conocer cómo estamos a nivel de de Miraflores y también qué es lo que estamos promoviendo como UGEL 07 pasamos por favor nosotros estamos trabajando ahora con el decreto supremo 004 en este decreto supremo se están estableciendo ya de manera normada cuáles son las tres líneas bases para que cada escuela pueda impulsar mejor una gestión de la convivencia más saludable más pacífica más armoniosa pasamos por favor ¿qué buscamos con ello? buscamos que nuestros estudiantes se sientan seguros en su escuela que puedan tener la tranquilidad de ir a su colegio y poder escuchar las clases poder trabajar sin el temor sin la angustia sin inseguridad de ser vulnerado pasamos por favor hay una normativa hay una normativa que la he traído porque si bien es cierto es algo que ya se conoce todavía es necesario continuar haciendo la difusión de la misma saber que ahora hay normas que establecen protocolos activos frente a situaciones de violencia y que contamos con aliados la escuela necesita empoderarse en la gestión con sus aliados estratégicos y la municipalidad nuestra de Muna de Miraflores es uno de nuestros aliados muy muy fuertes pasemos por favor importante decir que toda la acción que hacemos como UGEL viene desde Ministerio de Educación y los convenios o las alianzas que se han establecido entre Minedu o Ministerio de Educación y el Ministerio de la Mujer con quienes estamos trabajando de manera estrecha para poder hacer el abordaje a las situaciones de violencia entonces hoy en día nosotros dentro de la escuela trabajamos y abordamos o detectamos situaciones de violencia tanto escolar como familiar y cuando esto sucede es importante tener activo nuestro vínculo con la Policía Nacional y con el Centro de Emergencia de la Mujer que hoy en día están en casi todas las comisarías entonces son ellos los mejor digamos especializados o responsables para podernos apoyar en esas situaciones y con nuestras defensorías municipales estamos felizmente trabajando también de manera conjunta la situación es justamente de violencia y con ellos podemos también realizar un soporte un acompañamiento la escuela hoy en día gracias a estas alianzas tiene espacios donde poder acudir cuando se dan situaciones de violencia que era lo que anteriormente no había o había muy poco entonces digamos que ahora está haciéndose estas alianzas mucho más fuertes a la escuela pasemos por favor recordar que una de las principales situaciones que estamos identificando y que estamos abordando de una manera preventiva es decir tratamos de adelantarnos a la situación porque ya se han dado casos es el bullying no el acoso escolar aquella situación de violencia que se da entre pares y se da de manera constante a través del tiempo que va mellando la autoestima que va dañando todo el desarrollo integral del menor y que no le permite aprender de una manera saludable entonces el bullying o el acoso escolar es una de las situaciones que estamos trabajando pasamos la discriminación a todo nivel esos espacios donde se deja de lado a las personas se descalifica o se como dicen acá no se excluye es algo que genera toda una invisibilización la persona se siente invisible se siente sin importancia entonces son aspectos que estamos tratando de fortalecer en las escuelas porque era tomado como algo cotidiano incluso el acoso escolar estaba naturalizado se consideraba que toda la vida ha habido acoso escolar entonces ¿de qué nos sorprendemos? esto es algo cotidiano eso es algo que lo hará más fuerte como persona pero ya las investigaciones y los trabajos que estamos proponiendo ahora va justamente para abordar y evitar esto porque es verdad que de repente con resiliencia podemos salir adelante pero en el camino hay muchas heridas internas que van marcando y en algunos casos van amargando a la persona la van frustrando van generando algunas secuelas que son invisibles pero que están ahí entonces la idea es poder identificar estas problemáticas para poder trabajar sobre ellas siguiente por favor la violencia contra el niño o el adolescente en el entorno escolar antes decíamos que el acoso escolar era que no existía y que solamente había un poco de violencia y la violencia bueno pues ya es algo natural es algo manejable ahora ya tenemos bien claro que situaciones de acoso son las que se dan en las escuelas y que debemos de intervenir debemos de evitarlas o frenarlas y también las situaciones de violencia no toda situación de violencia va a ser acoso escolar puede ser que haya ocurrido un incidente por un hecho aislado porque la persona llegó o los chicos llegaron en un ánimo bastante exacerbado y frente a una minucia o una situación insignificante aparentemente se desbordaron y se pelearon esa es una situación de violencia pero el acoso ya es una situación más continua ya es algo que se da a través del tiempo entonces es importante considerar estos tres puntos a los que les estamos enfatizando bastante en el trabajo que hacemos en las escuelas sobre estos puntos sobre estos tres tipos de violencia es sobre los cuales hemos visto la estadística no hablamos de una violencia psicológica la violencia verbal que daña todo lo que tú eres como persona como ser humano y se da a todo nivel entonces tener en claro que este tipo de vulneración genera daños muy profundos y a largo plazo entonces en esto el colegio las escuelas nuestros aliados necesitamos estar muy claros la violencia física que no solamente es el daño que puedan causar a tu cuerpo y que te puedan dejar lesiones visibles o no tan visibles sino también tiene que ver con la negligencia con el no actuar con el hecho de que de repente un estudiante puede estar enfermo y no se le brinde la atención médica de manera oportuna entonces estamos hablando también de una vulneración física y la violencia sexual que puede ser como lo dice en aquí puede ser de manera física tocando o sin tocar no puede ser que algún menor de edad pueda ser vulnerado a través de tocamientos o puede ser también que visualice situaciones de tipo de índole sexual entonces este tipo de violencia cuando se trata de menores nos dicen tratándose de niñas niños y adolescentes no se considera necesario que medie la violencia amenaza por considerarse como violencia sexual no porque sabemos que a los pequeños en ocasiones los pueden endulzar los pueden convencer persuadir y el menor puede ser confundido influenciado fácilmente ¿no? Entonces ¿sí? Pasamos por favor entonces a nivel de lo que es convivencia escolar ok gracias a lo que es convivencia escolar es básicamente fortalecer las relaciones estamos estableciendo campañas y actividades en los colegios para que se pueda trabajar lo que es la promoción de la convivencia pasemos por favor y ya de repente para cerrar porque había traído otra información sobre lo que se está actuando pero sí es importante que conozcan que tenemos estas tres líneas básicas para trabajar en estos momentos en los colegios una de ellas es la promoción de la convivencia a través de campañas a través de actividades o acciones que involucren a todos los miembros de la comunidad educativa y busca promover buenas relaciones un buen trato y establecer reglas claras y medidas correctivas en lo que es prevención de la violencia es cuando ya hemos identificado una problemática de qué manera como escuela nos vamos a organizar con qué aliados vamos a trabajar y qué acciones específicas con qué grupo específico se va a fortalecer esta temática y finalmente la atención de la violencia ya vamos a cerrarlo ahí nomás la atención de la violencia que lo que va a buscar básicamente es identificar de manera oportuna situaciones dentro de mi escuela actuar de manera inmediata frente a ellas y conocer cuál es esa ruta en la medida en la que tenemos cuatro pasos básicos primero es la identificación del problema luego es la acción el plan de contingencia que voy a tomar frente a esa situación qué derivaciones voy a hacer frente a ese problema cuál es el seguimiento que le voy a dar el acompañamiento para ver que se haya mejorado la situación y luego el cierre cuando cierro yo una situación un reporte por ejemplo en el CICB cuando las relaciones ya se restablecieron cuando el estudiante ya se siente mejor y ha superado la situación de violencia en la cual estaba inmerso bueno entonces en ese sentido pedir a la municipalidad continuar con los esfuerzos de la seguridad alrededor de nuestras escuelas y sobre todo brindar espacios para nuestros estudiantes consideramos que si ellos encuentran espacios proactivos positivos donde ellos puedan desarrollar sus talentos y sus habilidades vamos a alejarlos mucho de las situaciones de violencia muchas gracias muchas gracias señora Rosina Quije una pregunta respecto a los hechos a los cuales usted se ha referido usted dijo que es preocupante existan casos de violencia física o psicológico sexual en los colegios dijo que hay baja incidencia pero que existe estos casos han sido reportados al ministerio público así es todos exacto y se hace seguimiento a ello porque forma parte del protocolo en Miraflores se han dado casos tenemos si no recuerdo hay dos dos en escuelas públicas en escuelas públicas básicamente y han sido puestos en conocimiento del ministerio público así es perfecto muchas gracias no sé si alguien tiene alguna pregunta estamos con el tiempo le agradezco muchas gracias señora Rosina Aquije responsable de convivencia del UGEL número 7 y yo antes de terminar quería compartir con todos ustedes lamentablemente el alcalde no está o está de licencia para que él pueda informar de este tema el día lunes 3 de septiembre el mismo día que se celebró la audiencia el codicec número 365 un año de reuniones seguidas durante estos 8 años 365 días fuimos con mucha expectativa por octava vez al concurso de ciudadanos al día y la municipalidad fue acreedora de 6 premios uno de los cuales está referido a una iniciativa de la gerencia de seguridad ciudadana que ha sido informada debidamente en el codicec ¿no es cierto? una iniciativa del ex fiscal del ex presidente del ministerio público ¿cómo se llama? fiscal de la nación del ex fiscal de la nación Pablo Sánchez y el alcalde de Miraflores de crear la primera fiscalía distrital que fue la de Miraflores y después otros municipios han replicado esto acá está el premio que recibió la municipalidad de Miraflores gracias a que se presentó esta iniciativa en la categoría cooperación pública pública ¿no? puedo pasarlo para que lo vean los miembros de la policía y mientras recuerdo recuerdo al codicec que este es el quinto premio que recibe una iniciativa de seguridad ciudadana en estos ocho años de gestión de Jorge Muñoz hemos recibido el premio de ciudadanos al día dos veces por la categoría por la iniciativa Miraflores 360 grados todos juntos por la seguridad ciudadana también hemos recibido el premio por las estadísticas integradas por el banco de seguimiento delincuencial y ahora por la fiscalía distrital entonces hay un trabajo permanente se deja la valla muy en alto a pesar que el señor Carrera haya dudado muchas veces pero se deja la valla muy alta para las autoridades municipales que ingresen a partir del mes de enero pero la responsabilidad de quienes se asuman va a ser muy alta porque van a tener que seguir con estos programas exitosos que han sido implementados tanto por el alcalde Muñoz como por todos los funcionarios de la gerencia de seguridad ciudadana y todos quienes colaboramos y coadjuvamos a que estas iniciativas hayan tenido el éxito y el reconocimiento que tienen por instituciones independientes de la municipalidad en este caso como ciudadanos al día muchas gracias y antes de terminar quería someter a votación de todos los miembros del Códicex la realización el día viernes 28 de septiembre de una sesión descentralizada del Códicex que sería la tercera reunión descentralizada en el parque Garcilaso de la Vega del área 3 ubicado a la altura de la cuadra 9 de la avenida Roque y Boloña si están de acuerdo por favor sírvanse a levantar la mano en señal de conformidad quien esté en contra llevar a cabo esta audiencia ok aprobado por unanimidad muchas gracias y digamos así por concluida esta reunión número 33 el presente año y 366 desde el inicio de la gestión del alcalde Jorge Muñoz muchas gracias y buenos días gracias